de diciembre, que es precisamente nuestra rendición de cuentas, en el caso particular de este flagelo que lo hemos enfrentado con los instrumentos novedosos que nos entregan además nuestra capacidad de diálogo social que hemos implementado en la Procuraduría General de la Nación y en general del Ministerio Público en los últimos años. Yo quiero saludar muy especialmente a todos aquellos que han contribuido al éxito y que fueron fundamentales para la elaboración del informe que hoy estamos presentando. Particularmente a doña Aida Oliver, representante de la UNICEF en Colombia, quiero saludar muy especialmente, tenemos el privilegio de que nos acompañe el señor embajador general para la lucha contra la trata de personas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, don Per Andrés Sonson, a la doctora Estela Janet Carvajal Basto, honorable magistrada del Consejo de Estado y presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, a la doctora Adriana Magali Matiz Vargas, representante de la Cámara y coordinadora de la Comisión Legal por la Equidad de la Mujer, a las periodistas que han sido fundamentales en toda esta estrategia. Un saludo muy especial a Ginette Bedoya, como ya se decía, no es hora de callarse, convirtió en una iniciativa regional, casi global, de una importancia crucial para luchar contra estos temas. A Camila Zuluaga, quien lo hizo también en varias de nuestras audiencias y nos acompañó en todo este trasegar. A Judit Sarmiento, quien también tomó esta causa como propia y ha sido nuestra aliada fundamental en esta estrategia. A María Elena Luna, del equipo coordinador de la iniciativa ProEquidad. A Lika Quinan, sobreviviente y activista argentina. Y particularmente a don Lucio López, fiscal argentino, para la lucha contra la trata de personas. Yo quiero agradecer muy especialmente el trabajo hecho por nuestra actual viceprocuradora general de la Nación, la doctora Adriana Herrera, en su condición de delegada para la infancia y la familia, y al doctor Virgilio Hernández, quien actualmente se desempeña en ese cargo. Tener la posibilidad de hacer un balance del seguimiento, precisamente lo que han sido estos nueve pactos, es muy satisfactorio. Es lo primero que tengo que decir. Comenzamos este camino sin saber exactamente para dónde íbamos, y lo digo por la novedad y por lo inédito que representaba este esfuerzo en Colombia, por la forma en que una cultura de tolerancia frente a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres venía presentándose en Colombia. Cuando todos aterrorizados oímos aquella crónica de la nocturna de RCN, yo quiero agradecerle al director de ese programa lo que representó para todos nosotros el impacto que, como muchas cosas en Colombia, nos mueve precisamente con los hechos cumplidos de lo que se llamó atrozmente el tour de la violación, ese fue el punto de partida de toda esta estrategia. Y nos reunimos ese 9 de abril del 2018 y llevamos todo el año 18, 19 y 20 consolidando precisamente estos pactos, convocando actores, buscando consensos, encontrando vías para combatir este horroroso delito de la trata de personas y todo lo que implica explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todo ello ha sido fundamental, pero nos parece que este cierre del año 2020, con toda la excepcionalidad que ha tenido y con todas las dificultades que ha mostrado, teníamos que hacerlo en función de ese seguimiento de los nueve pactos y del balance que supone exactamente qué es lo que viene, de dónde veníamos, dónde estamos y para dónde vamos. Y creo que el pilar de toda esta estrategia fue precisamente amplificar la voz de las víctimas de estas conductas. Y yo quiero resaltarlo para agradecerle a todos los colectivos de víctimas, sin la participación de ustedes, sin su voz, sin lo que ha representado esa violación atroz de derechos de tantas personas en Colombia, no hubiéramos llegado a este punto en el que estamos. Luego, nuestro agradecimiento por revelarle al país, a la sociedad, ese tipo de conductas que nos han permitido hoy diseñar unos caminos, como hacerlo con todos los organismos internacionales. Yo quiero agradecer particularmente a UNICEF, en cabeza de su directora, a la Organización Internacional de Migraciones, a la Oficina de Control de Drogas y el Delito de Naciones Unidas, a la Organización de Cooperación Española, la OEI, que ha sido fundamental también en el financiamiento de muchas de nuestras actividades. Esto que nos permitió, nos permitió definir cómo Colombia está enfocando sus esfuerzos para erradicar la trata de personas y la explotación sexual infantil. Este tema ha sido el resultado, además, y se ha materializado en un estudio que se realizó durante ocho meses por varios consultores, a quienes quiero agradecerles también todo este esfuerzo, en un esfuerzo nunca antes producido en Colombia. Y yo quiero resaltar esto. Aquí no estamos enfrente a más de lo mismo, a las discusiones teóricas sobre lo que tiene que ver la trata de personas, pero esencialmente a la necesidad, en primer lugar, de suscribir esos pactos, de comprometer a las autoridades, de que rindan cuentas ante el Ministerio Público y de que fijemos unos nuevos caminos hacia el futuro. Todo esto se ha traducido en lo que es un mapa nacional sobre el cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional en esta materia, que es fundamental porque lo primero es el cumplimiento de la normatividad legal, que es bastante prolífica y bastante concreta en esta materia. Y lo segundo son todas las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales y que salen también de este ejercicio, de esta interacción con tantos colectivos que han sido víctimas y con tantos actores que quieren participar en el diseño y en la implementación de esta estrategia. Esto dentro de una aproximación mucho más humana al tema de las víctimas, que tampoco se había dado en Colombia en los últimos tiempos, esto dentro de la necesidad de hacer unas investigaciones proactivas, es decir, de no esperar a que pasivamente llegaran las víctimas a contarnos qué sucedía, sino que de frente en investigaciones propiciadas de oficio por el Ministerio Público pudiéramos tener claro cuál era el panorama. Y en tercer lugar, en una estrategia de prevención, que es lo importante. En estos grandes balances que hacemos del Ministerio Público cuando estamos terminando nuestra gestión, lo hemos repetido, lamentablemente lo que la gente quiere ver siempre es sanciones y por supuesto que hay que imponerlas, pero la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación es esencial. Y esa no se ve, porque lo que logra es evitar, es impedir que sucedan las cosas. Y yo creo que gracias a estos pactos, a estos diálogos, a estos compromisos en nueve regiones del país se ha logrado precisamente mitigar en algo la atrocidad de estos delitos que tienen que ver con la trata de personas y con la explotación sexual. Por eso, además somos consecuentes con la normatividad internacional. Hay una gran coincidencia, que la quiero mencionar, entre las 73 medidas en contra de la trata de personas y la explotación sexual que se dio en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Allí la Recomendación 38 tiene que ver exactamente con lo que hemos puesto en marcha y de eso estoy seguro nos pueden hablar los representantes de la cooperación internacional en este momento. Y lo segundo es esa estrategia de diálogo que nos llevó al gran pacto, al gran pacto contra la trata de personas y la explotación sexual. Un pacto, además, que repito, se refleja en todo el recorrido que hicimos por todo el país, arrancando en Cartagena en ese abril del 2018 y recorriendo todos y cada uno de los puntos cardinales de Colombia en donde de manera regional aglutinamos los actores principales que nos iban a ayudar eficazmente en combatir estos flagelos. Y realmente lo que hay que hacer, y ese fue uno de los puntos que quedó claro desde el primer momento, era apuntarle a erradicar estos delitos desde la raíz del problema y a desincentivar la demanda de explotación sexual, así como se oye. Una premisa mayor que parte del supuesto que sin demanda no hay oferta y sin consumidores no hay negocio y no hay, por supuesto, explotación sexual. Y eso fue lo que constatamos en nuestro recorrido por todo el país, recogiendo la verdad de parte de la sociedad civil y de las víctimas, a quienes agradezco nuevamente. Esas eran realidades y verdades que sólo ellas conocen por la opacidad, además, que ha gobernado en el pasado el manejo de estos temas en Colombia y la tolerancia que cada vez se vuelve más insoportable. Y esas víctimas nos transmitieron su sentir, nos transmitieron su saber cotidiano y nos ayudaron a encontrar esas vías para hacer las recomendaciones que hoy se van a presentar en este estudio. Aquí vinculamos a los medios de comunicación, vinculamos al sector privado, vinculamos a la academia y tuvimos en la cooperación internacional, en los organismos internacionales, el mejor de los aliados. Por eso podemos decir que los legados que quedan como resultado de esos nueve capítulos del gran pacto son, en primer lugar, la necesidad de coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para cumplir con el marco jurídico internacional e interno vigente. Cómo la aproximación tiene que ser la de una vida libre, exenta de violencias dentro del enfoque que es característico de lo que hemos venido estructurando. Cómo estos pactos, además, y se va a demostrar en esta sesión de cuatro horas que está comenzando, no fueron pactos de papel, no fueron simple declaraciones de intenciones, sino que hay muchos para mostrar en el cumplimiento de los pactos, fíjense ustedes, no sólo por parte de las autoridades del sector público, sino además por parte de entes privados y de la sociedad civil que decidieron sumarse a estas iniciativas en nueve regiones diferentes de Colombia. De tal manera que todos estos espacios que creamos, siempre el diálogo demostrando su capacidad de producir consecuencias, allí se compartieron conocimientos, se exploraron ideas, se escrutaron experiencias exitosas en la lucha contra estas violencias y logramos en muchos de los casos, porque para eso eran las audiencias, tener una rendición de cuentas, un corte de cuentas a las autoridades en términos de sus compromisos. Más de 200 actores de todos los sectores participaron en este esfuerzo, la sociedad civil, ya lo he dicho, los medios de comunicación, las instituciones públicas, los y las activistas de derechos humanos, la cooperación internacional, todos suscribieron este gran pacto liderado por la Procuraduría General de la Nación, que lo dejamos allí como constancia para la posteridad, no como letra muerta, sino como el punto de partida de acciones concretas que ya han comenzado a ejecutarse. Y todo en el marco de lo que durante esta gestión de cuatro años nos ha servido no sólo para tomarle la temperatura a la ciudadanía, sino, repito, para construir los caminos de las soluciones de los problemas del país a través de esas audiencias ciudadanas que precedieron la firma de los grandes pactos. Por eso es tan importante continuar trabajando en esa dirección y por eso es tan importante y los invito a que nos podamos beneficiar de este informe que va a ser presentado en el día de hoy, que trae esencialmente dos grandes líneas. Por una parte, el cumplimiento de las acciones a cargo de quienes se comprometieron con ellas y los retos y los desafíos hacia el futuro, todo lo que supone además ajustes de toda naturaleza, ajustes que tienen que ver además con ese enfoque central que ya mencionaba y que está relacionado con focalizarse en el demandante de la explotación sexual por una parte y la dignidad de las víctimas. Todo esto se deriva, además de ese principio fundamental que hoy aparece en todos los documentos constitucionales y que nosotros consagramos hace 30 años en la Constitución del 91, como todo el título de defensa, promoción y garantía de los derechos baja necesariamente, se desprende de la dignidad humana como el principio capital a la hora del cumplimiento de los fines del Estado. Y es así que eso nos debe llevar, como ya lo he mencionado, a ser mucho más activos, a promover precisamente las investigaciones en esta materia, que es una de las grandes recomendaciones que hace este informe. No quedarnos a la vera del camino esperando a que nos lleguen de oídas la situación de vulneración de los derechos de las víctimas, sino promoverlas, estimularlas, amplificar la voz, como ya lo he dicho, y aumentar la participación de las víctimas para no sólo condenar, sino efectivamente perseguir este tipo de delincuencia. Y en todo esto quiero agradecer también, y fue fundamental, porque tener a UNICEF y a Naciones Unidas aquí de por medio, como la OEI, nos marcó la importancia de tener en cuenta las experiencias comparadas. Lo que nos va a contar ahora el ministro contra la explotación sexual de Suecia marca, por ejemplo, una política pública de un país que ha tenido éxito en estas materias y que tiene un compromiso global para contar cómo ha hecho lo que ha conseguido. De tal manera que ese cumplimiento de las acciones pactadas y de los retos es un elemento esencial. Yo quiero simplemente concluir mencionando unos ocho o diez temas que me parecen fundamentales para esta discusión, que son los que inspiran además este informe tan importante. Primero, la necesidad de dejar a un lado la hipocresía, porque muchos han creído que combatiendo únicamente el más atroz y el peor de los delitos, que es la explotación sexual infantil, con eso está terminada la tarea. Muchos que se escandalizan con el tema de la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, pero que se quedan callados frente a la trata de personas y a la violación permanente de la dignidad de las mujeres en su mayoría y de los hombres en otros casos que supone el aceptar la trata de personas como un fenómeno que puede implicar la complacencia para muchos sectores de la sociedad. Por eso hemos dicho que la clave de todo esto, la raíz del problema, es defender la dignidad derivada de los compromisos y de las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades públicas. Por eso, además, el enfoque está centrado en las víctimas y en los sobrevivientes. El testimonio de nuestra colega argentina en esa materia es fundamental y aquí lo volveremos a oír y podemos oír exactamente cómo han sido los logros que se han conseguido en Argentina precisamente en este campo. Y todo eso, además, dentro de una cuestión que desde el punto de vista científico ha sido muy importante, porque yo quiero destacar que por primera vez se construyeron unos indicadores de carácter cuantitativo que van a hacer la guía como el termómetro de lo que vamos a hacer en esta materia para ir evaluando además, paulatinamente, después de considerar una línea de base, lo que vayamos consiguiendo como resultados. En tercer lugar, la invitación es que a estos delitos de trata de personas y explotación sexual, por supuesto, que no sigan siendo ignorados en las investigaciones, no sigan siendo ajenos a la administración de justicia y no sigan siendo parte, digámoslo, marginal de las entidades competentes en el caso particular de tantas en Colombia que tienen responsabilidades en esta materia. En este caso y particularmente en los temas de la explotación sexual infantil, porque esto es crimen organizado también y el crimen organizado siempre está ligando unos fenómenos con otros. Es muy importante, y lo dejo aquí, el proyecto de ley de fortalecimiento de las comisarías de familia, que fue inspiración de la Procuraduría General, que con el Ministerio de Justicia se presentó al Congreso y que ojalá se convierta en ley de la República. Frente a tantas iniciativas legislativas y relevantes para el país, esta sí que es una iniciativa que va a ser un cambio drástico, que la discutimos con los comisarios de familia y que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de todo el sistema de justicia en términos de acceso real de las víctimas a que haya justicia en el caso de estos delitos. Lo otro es el tema de generar acciones de cambio, y yo creo que sobre eso hay que ponerle todo el énfasis a este informe, porque ahí está señalada una batería de recomendaciones en este campo, que de alguna manera tiene, como se dice, que sacudir el escenario en este momento para darnos cuenta que por el camino por donde vamos no es el camino indicado para ganarle esta batalla, este tipo de criminalidad. Esa forma de abordar las violencias con algún grado de tolerancia, de separarlas, de discriminarlas, no parece, insisto, el sendero más adecuado para tener éxito en estas batallas, porque hay que entender cómo se cometen esos delitos, y yo creo que en ese sentido el informe cumple una función trascendental. Las formas como operan las organizaciones, cómo se cruzan, cómo se lucran de la marginalidad, de la vulnerabilidad de tantas mujeres y hombres, en donde por supuesto la última consideración es el respeto por su dignidad. Cómo el despojo de toda dignidad de esas personas es lo que debe llevar precisamente a la acción de las autoridades en esta materia y por supuesto del sector privado, porque aquí hay unos elementos de carácter cultural, patriarcales y machistas tan enraizados en nuestra vida que evidentemente lo que hay que hacer, como se dice hoy en día, es desaprender de todo ese tipo de prácticas nocivas para el respeto de la dignidad de las personas, porque al fin y al cabo la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres no pueden ser moneda de cambio, no pueden ser objeto de compra, de venta, de manejo de los derechos como si estuvieran sometidos al tráfico mercantil. Eso es lo que hay que erradicar y por eso es tan importante la contribución que han hecho las víctimas a la definición de estos caminos. Yo quiero simplemente decirles para terminar que nos queda muchísimo por hacer, que esto es el punto de partida de una reflexión diferente de la forma como se venía tratando este tema en Colombia en el pasado. Ese es su gran novedad, ese es el gran componente de innovación que tiene el estudio, el informe que vamos a presentar en estos momentos. Dejemos que marchen las cosas en esa dirección de aquí en adelante, a ver si logramos cambiar las realidades. Al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer respetar, como es la obligación de todos los funcionarios públicos y de los particulares, la dignidad de las víctimas. Hemos fabricado lamentablemente por la máquina de la guerra en Colombia millones de víctimas. Estas víctimas de la explotación sexual han estado un poco a la vera del camino. Hasta ahora es que se ha venido ganando conciencia sobre la importancia de ser consistentes con el cumplimiento del mandato de la Constitución. Y repito, hay que desaprender, hay que acabar con esa tolerancia que es inexplicable frente a una serie de conductas que nos van a seguir llevando esas nuevas transgresiones de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanos. Luego, muchas gracias de nuevo a todos, a las víctimas, a la cooperación internacional, a las autoridades públicas. Y de aquí en adelante lo único que nos queda es ese compromiso con esas acciones futuras que están planteadas abiertamente en este informe que con orgullo hoy la Procuraduría General de la Nación le presenta al país. Muchísimas gracias.